Bienvenido a un video sobre cómo determinar la distancia más corta entre una línea y un punto. Si estamos tratando de determinar la distancia más corta desde este punto rojo aquí hasta esta línea negra aquí, podemos ver visualmente que será un segmento que es perpendicular a la línea negra. Si el segmento no es perpendicular, puede ver que no sería la distancia más corta. Entonces, la distancia más corta entre un punto y una línea es un segmento de línea perpendicular. Y muchas veces cuando estás resolviendo un problema como este ni siquiera dirán la distancia más corta, se supondrá que si encuentra la distancia entre un punto y una línea, entonces es la distancia más corta. Entonces, la clave para tratar de resolver un problema como este es determinar el punto final de el segmento perpendicular. Y una vez que encontremos ese punto, digamos aquí, usaremos la fórmula de la distancia para determinar la longitud de este segmento. Una cosa. Primero vamos a revisar las pendientes de las líneas perpendiculares. Recuerde que las pendientes de las líneas perpendiculares son recíprocas negativas entre sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos una línea con, digamos, pendiente dos tercios, si la segunda línea es perpendicular a esta línea, entonces la pendiente de la segunda línea tendría que ser negativa en tres mitades. Entonces lo volteamos y cambiamos el signo. Digamos que teníamos otra línea que tenía una pendiente de digamos cuatro. Si no está en fracción a menudo, es útil convertirlo en una fracción poniéndolos sobre uno. Por lo tanto, si la línea cuatro era perpendicular a la línea tres, la pendiente tendría que ser un cuarto negativa. Ahora la única excepción a esto es cuando tenemos una vertical y horizontal línea. Recuerde que una línea horizontal tiene una pendiente igual a cero, y una línea vertical tiene una pendiente indefinida. Una forma de recordar esto es que podemos hacer cero en una fracción poniendo cero sobre uno. El recíproco negativo de cero sobre uno sería negativo sobre cero, o negativo dividido por cero, que no está definido. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Aquí queremos determinar la distancia más corta entre la línea y el punto dado. El punto dado tiene coordenadas, tres, cinco negativas. Así que ese será un punto final de la segmento y luego la pregunta es, ¿cuál es el otro en el punto del segmento que es perpendicular a la línea dada? Entonces, nuestro primer paso sería determinar la pendiente de la línea dada. Así que sigamos adelante y escojamos dos puntos convenientes. Digamos este punto aquí, y este punto aquí. Digo conveniente porque las coordenadas de estos dos puntos serían enteros. Y ahora podemos hacer un triángulo para representar el cambio en y con respecto al cambio de x. Entonces, para ir de este punto a este punto, tenga en cuenta que tendríamos que bajar dos unidades, por lo que serían dos negativos, y luego vamos, derecho una unidad. Esto nos dice que la pendiente de esta línea azul es igual a dos negativos sobre uno, o dos negativos. Ahora la razón que es tan útil es la pendiente de la segmento aquí, eso nos dará la distancia entre este punto y esta línea, tendríamos una pendiente que es el recíproco negativo de la línea azul. Entonces, la pendiente de este segmento perpendicular tendría que ser el recíproco negativo de dos negativos, sobre uno, que sería positivo uno sobre dos, o la mitad. Así que ahora vamos a seguir, y dibujar la línea que pasa por este punto que sería perpendicular a la línea azul. Y ahora podemos determinar el otro punto final de este segmento. Entonces, desde este punto, usaremos la pendiente para encontrar otro punto en esta línea, así que subiremos uno y dos a la derecha. Y ahora podemos seguir y dibujar la línea que es perpendicular a la línea azul. Ahora que acabamos de dibujar la línea, recuerde que sólo nos preocupan las coordenadas del segmento con un punto final aquí en tres, cinco negativos y un punto final aquí en la intersección de la línea roja y la línea azul. Entonces, las coordenadas de este otro punto final serán uno, seis negativo. Entonces ahora encontraremos la distancia. De uno, negativo seis, a tres, negativo cinco. Y esta será la distancia más corta desde este punto dado hasta la línea azul. Sigamos adelante y llamemos a estos, y. Estos son los dos. Entonces, usando nuestra fórmula de distancia aquí, vamos a tener, la distancia es igual a la raíz cuadrada de, x tu o menos x un al cuadrado, entonces tendremos tres menos uno al cuadrado, más negativo cinco menos negativo seis, que se convertirá en negativo cinco más seis al cuadrado. Entonces tendremos la raíz cuadrada de, esto será dos al cuadrado, eso es cuatro, más, esto será positivo al cuadrado, ese es uno. Entonces la distancia es igual al cuadrado cinco, que es aproximadamente dos puntos dos, tres, seis. Entonces este sería el más corto, distancia desde el punto dado aquí, a la línea azul. Y quiero señalar una cosa más. Observe como la intersección de esta línea roja y la línea azul tenía, coordenadas enteras a veces las coordenadas pueden no salir tan bien. Y si ese fuera el caso, es posible que tengamos que resolver esto como un sistema de ecuaciones para determinar este punto de intersección, espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.